Ciudad de México Durante el segundo semestre de 2017, 15 aseguradoras de 20 que ofertan sus servicios y productos de seguros masivos a través de la venta por teléfono obtuvieron calificaciones aprobatorias. 3. Tuvieron calificaciones reprobatorias y a otras 2 se les impondrán las sanciones correspondientes por no haber entregado la información solicitada, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con DUSEF. En el informe de julio a diciembre de 2017, el promedio global de la evaluación fue de 8,2 sobre 10. Las tres compañías de seguros que reprobaron la evaluación son ABA Seguros, Seguros Monterrey y New York Life con una calificación de 2,0, respectivamente. Patrimonial Impursa obtuvo un resultado de 5,2 puntos. Por su parte, las aseguradoras que serán sancionados por no atender a los requerimientos de información son MAFRE México y Qualitas, compañía de seguros. De las 20 aseguradoras que colocan productos a través de la venta por teléfono, en el periodo julio-diciembre de 2017, se realizaron 20,2 millones de llamadas a los prospectos de clientes. Sin embargo, el número de pólizas efectivas que lograron colocar, registró un total de 1,2 millones que corresponde a un 5,9% de efectividad respecto del total de llamadas realizadas. Lo anterior, significa que de cada 100 intentos se concretan sólo 6. Comparado con el semestre anterior, se tiene que aun cuando el número de llamadas aumentó un 8,3% las ventas disminuyeron 27,9%. Las pólizas que fueron canceladas antes de las 48 horas de su confirmación, con el promotor que hizo la llamada, así como las efectuadas de manera voluntaria durante el primer mes de vigencia de la póliza y las no pagadas, sumaron 201.444 casos. La normativa vigente evitó que esas personas se quedaran con una póliza que finalmente no querían adquirir, siendo importante señalar que comparado con el semestre anterior, hubo una reducción en el número de pólizas canceladas de 25.166. Con lo anterior se muestra que las instituciones de seguros, mejoraron sus protocolos en la venta de seguros por teléfono. De esta forma, el total de pólizas efectivas durante el segundo semestre de 2017, sumaron 988.000 contra el primer semestre de 2017 cuya cifra fue de 1.319. En la colocación de pólizas por telemercado, la institución líder continúa siendo patrimonial impursa al vender 615.853 seguros, siguiéndolo en importancia seguros BBVA van comer con 252.358 y AC seguros con 70.216, las cuales en conjunto participaron con el 78,9% de este segmento de mercado. A través de un comunicado, la Conducef indica que las compañías de seguros han implementado acciones, para que la colocación de productos de seguros masivos a través de la venta por teléfono, sea ofertada en apego a la normatividad vigente y brinde mayor seguridad y claridad a los usuarios. Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la Conducef al teléfono 01-800-999-8080 o bien, visita nuestra página de Internet www.gob.mx-conducef. También nos puede seguir en Twitter, arroba Conducef, Mekis y Facebook, Conducef Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!